Así se inicia el programa número uno de la televisión nacional, Yo Si Soy. A continuación, las finalistas imitadoras de Las Nenas Malas. Buenas noches. Qué bonito, buen besito. Mari Carmen, bienvenida. Fernando, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, primer grupo adelante, por favor, seguramente amables. Paso atrás, señorita, por favor, nos esté adelantando. Gracias. ¿Están preparadas? Por favor, les voy a agradecer bastante. Claro, somos dos, pero estamos preparados. Estamos con el personaje. ¡Mirá cómo hablamos, che! Sí, nos llevamos de la mejor manera. Yo, vos sabes, he vivido en La Boca como siete años. ¡En La Boca! En La Boca de todo el mundo. La Boca lo utiliza para chupar. En La Boca de todo el mundo. Entonces, sin más. ¿Quiénes son esta noche? Nosotras somos Nena Pala. Cante, por favor. Este es el baile de la cintura. Para la morena, también la rubia. Cintura, 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 cintura. Envidia. ¡Envidia! Perdón, a las señoritas que están atrás, silencio, por favor. ¡Que la bote! ¡Que la bote! ¡A lo que se tiene! ¡A fuera! ¡A fuera! Le voy a... No tengo por qué hacerlo, pero lo voy a hacer. Le voy a dar una sugerencia. A ver... Que se vuelvan a su casa. Si la señorita ha ensayado otra canción, usted que parece que es más inteligente que la señorita... ¿Por qué no se acopla usted a la canción que tiene ella y hacen las dos la misma canción? Sí, tiene razón. Me parece lo más razonable. No creo que vaya a lograr... Buena idea para que se largue esto. Mira, vamos a hacer la culi suelta, ¿ya? Vamos a hacer. Envidia. Pero el tío también hace quedar mal, es una vergüenza. No te preocupes, hermana. Vamos a hacerlo bien, vamos a hacerlo bien. ¿Quién estoy? Yo no tengo hermanas borrachas, por si acaso, ¿ya? ¿Quiénes son esta noche? Nosotros somos las culi sueltas. Envidia, envidia, me tienen envidia, envidia, sí, envidia, sí, envidia, sí. Este es el baile de la cintura. ¡Ah! ¡Ale, la cintura! ¡Oye, qué te... ¿Qué estás hablando, idiota? ¿Qué estás haciendo, idiota? Eres una tarea, una vergüenza. Me haces quedar mal. Afuera, afuera. Ya, lárgate, 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 lárgate acá. Es una vergüenza. Siguiente participante, por favor. ¡Eches han venido antes! ¡Nosotras! ¡Ustedes! ¡Nosotras! ¡Su nombre, por favor! Mi nombre es Susana Jiménez. ¡Ah! Ese es mi nombre. Susana Jiménez. Susana Jiménez. Soy de Córdoba. Soy cordobesa. Soy cordobesa. Pero, bueno, me parece raro porque los cordobeses son una forma muy peculiar de hablar. ¡Naaah! Entonces, se lo digo porque he habido años en Argentina. Y los cordobeses hablan como cantando. Sí, nosotros, pero cantamos cuando nos pagan. Si no nos pagan, no cantamos. Le estoy hablando de la forma de hablar del dejo que tienen los cordobeses. ¡Ah, perdón! Podría hablar como cordobés, por favor. ¡No, que no llego! Lo que pasa es que nosotros tenemos... Lo que pasa es que nosotros tenemos que hacer las cosas rapidito. Te voy a presentar a mi amiga. Preséntate, loca. Vamos, que no llego porque... Pregúntale su nombre. Porque se nos hace tarde y esto se hace un quilombo, ¿viste? Su nombre, por favor. Moria Calzón. ¿Estás segura que su nombre es Moria Calzón? Sí. Yo en Argentina vivo en Caballito. En Caballito. Caballito. Ok. Pero antes vivía en la Villa. Antes vivía en la Villa. Eh, se lo digo por qué. Porque... ¿En la Ferrere? Se lo digo por qué. Le pregunto si es su nombre verdadero porque justo me acaba de enviar un mail. El... Es mi nombre, ¿viste, querido? El jefe de seguridad. ¿Por qué tenés, boludo? Me acaba de enviar un mail el jefe de seguridad del canal diciéndome que han ingresado justamente todos los nombres de los personajes que están aquí presentes. Las chicas de Nena Mala. ¿No? Todos son imitadores. Pero hay un personaje que ha pasado... Sigue hablando como Argentina. Sigue hablando como Argentina. Y lo han visto poniéndose la peluca pasando el rango de seguridad. No, para, 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 para. Yo le voy a agradecer... Yo le voy a agradecer... Para, para, para. ...que diga su nombre verdadero... No, para. ...porque lo tengo acá filmado. No, para, para, para. Tienes que decir la verdad. Tienes que sincerarse, por favor. Ya estamos testos. Tienes que sincerarse, tienen que ser la verdad. Acá no puede ser esa cosa. Para, disculpe, señor Capilán. Si usted no lo dice, lo voy a decir yo. ¿Lo va a decir? No, dilo tú. Miguel Falcón. Lo sabía. Lo sabía. Señor Falcón, la semana pasada conversamos. Me prometió. Me habló la cola que había hecho la AFP. Yo dije hasta el 31 de mayo todavía. Pero lo que me ha causado mucha... Lo que pasa es que imitando a cantantes así no pasan. Por eso es que me he tenido que disfrazar de nena mala. Dígame, dígame, Miguel. Y lo que sí me ha... Pero el ayento me salió bien. Es justamente lo que quería hablar con usted. Me parece que una persona que a pesar de su edad... ¿Qué? Habla muy bien y tiene muy... El dejo clarísimo de argentino. ¿Viste? ¿Alguien le enseñó a usted a...? Mi yerno. Mi yerno, señor. Mi yerno. Salió, salió. Pero solamente pido una cosa que... ¿Su yerno es argentino? Él también trabaja acá y... Pero... Lo que pasa es que no es su turno. Entonces... Lo único que quiero es que no le vayan a contar... Porque él se sentiría decepcionado de sus suegros. Y a toda mi gente de San Bartolo que confía en mí. Esto es una imitación nada más. No eres, no eres. Miguel, no te podría dar la veña para que participes. Porque en realidad muchas veces ya te haces... No, pero no, no, yo voy a hablar... Bueno, la única argentina es ella. ¿No le viste el obelisco? No, 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 yo voy a hablar por ti. No, pero... Nadie la ha metido usted en la conversación. Le voy a pedir, por favor, que devuelva el micro. Chochera, una... Devuelva el micro. Yola por la tribo, por favor. Tengo molleja frita, ve. Yola, pero... Yo la... Yo creo que la única... Voy a hacer la opción con tu varita, Maricarmen. Por no consultar con tu varita. La última, ve. ¿Va o no va? Va. Va, perfecto. Cerrado. Ahí está, ahí está. Pero antes... Antes te cuento un chiste, ¿eh? Ahí está, ahí está. Sí, lo llaman. El chiste del camino. A ver, cuéntanos el chiste del camino. Ay, pero es muy largo. Qué basura, chico. Bueno. Entonces, sin más. Solo pido una cosa, nomás, antes de empezar, este... Mis compañeros de montaje que no me estén viendo mal. Están que te alucinan. Son peligrosos. ¿Quiénes son? Esta noche. Nosotros somos... ¡Las vidas malas! ¡Canten, por favor! Arranca tú. Este es el baile de la cintura. Para la morena también la rubia. Flaca, gordita, derecha y zurda. Sala, el sol cae...